Uno ya crepó y lo que queda es que sirva para lo que sirva. Sandra Menéndez cantó el tema tuyo, ¿no? ¿Quién? Sandra Menéndez cantó el tema tuyo y me contaron que bajó la faz. Entonces, con un amigo español fallecido, lamentablemente, Camilo José Cela, hicimos una especie de milonga que se llama la milonga detonante, que encima trata de hacer algo para evitar el tráfico de órganos, que a la cabeza de eso está la empresa Yamaha. El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí. Y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse. Si uno tiene que marcharse, que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío, antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho, y que lata en otro pecho, si ya no lata en el mío. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca. Por poderosas razones, se detiene en ocasiones. Habla mucha tontería, dice lo que no debía, y prefiero que se pierda, antes que algún gil de mierda, hable con la boca mía. Lo que sigue ahora es inconveniente para menores de 13 años, para religiosos, ortodoxos, fanáticos, porque fui a hablar nada más y nada menos que del órgano genital masculino. La pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo mire usted, es ganarle a la misma muerte, que la use a un pibe con suerte, eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa, y la mía pegando suerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!